Hola, hola mis amigos de YouTube. Yo soy Angélica Rivera del canal Angélica con K. Hoy me encuentro acá en la cocina. Les quiero mostrar porque están cambiando el techo. A veces se alcanza a ver una lucecita. Porque acá también habían goteras. Entonces los maestros están trabajando arriba y yo estoy trabajando aquí abajo. Bueno, ya traje mi escalera. Traje este para rezanar. Y ya hay que lijar esa parte. Esto ya se ve rezanado en otra ocasión. Ya está seco, pero este sí lo acabo de rezanar. Este se cayó un pedazo, miren. Se cayó ese pedazo de cemento. Entonces yo acabo de rezanar ese. Y aquella esquina también. Está recién rezanado. Acá esperar un poco a que se sequen. Y voy a echarle la pintadita. Acá esta parte naranja no. Esa parte está bien. Hay que pintar esta parte de acá. Acá. Todo esto. Entonces quería mostrarles que este es el trabajo de hoy. Pintar la cocina. Aprovechar que tocó bajar todas las cosas que habían ahí. Para de una vez darle la pintadita a la cocina.